El sombrero negro. El sombrero negro es el más utilizado de todos y tal vez es el más importante. Es el sombrero de la precaución. El sombrero negro es para ser cuidadoso. No se impide hacer cosas ilegales, peligrosas, inútiles, contaminantes, etc. El sombrero negro es el sombrero de la supervivencia. Los animales tienen que aprender a distinguir qué vallas son venenosas y descifrar las señales de peligro de un depredador. Para sobrevivir necesitamos ser precavidos. Tenemos que saber qué debemos evitar. Necesitamos identificar qué es lo que no va a funcionar. Así es como sobrevivimos. Un simple error puede quitarnos del medio. Por muy creativo que seamos. El sombrero negro constituye la base de la civilización occidental porque es la base del pensamiento crítico. La base de la discusión tradicional consiste en señalar que algo es contradictorio o inconsistente. El sombrero negro indica si algo no encaja en nuestros recursos, políticas, estrategias, éticas, valores, etc. El sombrero negro se basa en un mecanismo natural de la mente, el de la inadecuación, donde el cerebro forma modelos de expectativas del mundo. El mundo es así o de esta forma. Si tropezamos con algo que no encaja con estos modelos existentes, nos sentimos muy incómodos. Este mecanismo natural garantiza que no cometamos errores. La comida es excelente. Resulta indispensable para la vida. Sin embargo, el exceso puede provocar sobrepeso y problemas de salud. No es culpa de la comida, sino de la ingesta abusiva. Del mismo modo, hay personas que abusan del sombrero negro e invierten todo su tiempo en buscar errores. El error no está en el sombrero negro, sino en el abuso o el mal uso del mismo. Uno de los grandes valores del método de los seis sombreros es que se asigna un tiempo en el que todos pueden mostrarse precavidos, cuidadosos, críticos, tanto como puedan. Agotado ese tiempo no se permite ser crítico. La experiencia demuestra que las personas cautas por naturaleza han formado su reputación a base de ser críticas y reciben de muy buen grado el método de los seis sombreros. El sombrero negro permite utilizar sus habilidades críticas en toda su extensión. Cuando se cambia a otro sombrero, el pensador recibe permiso para dejar de ser precavido. En muchos casos, los pensadores precavidos se sorprenden de su propia creatividad con el sombrero verde. Capítulo número 17. El sombrero negro. Juicio y cautela. Cuando algo no encaja en nuestra experiencia, ¿por qué algo no puede funcionar? Señalar las dificultades y los problemas. Mantenerse dentro de la legalidad. Fidelidad a los valores y a la ética. El sombrero negro es el sombrero natural de la tradición del pensamiento occidental. Con el sombrero negro señalamos lo que está mal, lo que no encaja y lo que no va a funcionar. Nos protege de malgastar dinero y energías, de hacer estupideces y de quebrantar la ley. El pensamiento del sombrero negro siempre es lógico. La crítica siempre debe apoyarse en una base lógica. Si un comentario es puramente emocional, recae en el sombrero rojo, no en el negro. Por ejemplo, no me gusta la idea de bajar los precios. Eso es pensamiento del sombrero rojo. Quiero que me transmitas tu opinión con el sombrero negro. Quiero tus razones lógicas. Muy bien. Según nuestra experiencia pasada, ¿qué puedo plantear en forma de cifras de ventas? El hecho de bajar los precios no ha ido acompañado de las ventas suficientes para equilibrar la reducción del margen de beneficios. Además, nuestros competidores se acostumbran a bajar los precios para igualarse a la competencia. Las razones del sombrero negro tienen que ser capaces de sostenerse por sí solas. Deben tener sentido y ser razonables en frío, no sólo cuando los plantea una persona persuasiva. El pensamiento del sombrero negro no es equilibrado. Con el sombrero negro el cerebro se sensibiliza para buscar posibles peligros, problemas y obstáculos. Se concentra en por qué algo puede no funcionar o no ser lo que conviene hacer. El otro lado se presenta con el sombrero amarillo. Se ha sugerido que debería existir un único sombrero llamado juicio. Con él, el pensador estudiaría los pros y los contras de una situación o una solución. Aunque puede funcionar en filosofía no ocurre así en la práctica. El cerebro es capaz de sensibilizarse en sólo una dirección cada vez. La especificidad del sombrero negro evita al pensador la necesidad de ser justo y ver los dos lados de la cuestión al mismo tiempo. El sombrero negro anima al pensador a ser lo más precavido posible. En el caso del sombrero amarillo el portador busca beneficios. No se pueden hacer las dos cosas de manera efectiva a la vez. Como ocurre con los demás sombreros, los comentarios con el sombrero negro siempre dependen de un contexto determinado. Por ejemplo, este coche sólo puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. ¿Qué tipo de comentario es este? ¿Podría ser un comentario con el sombrero blanco porque es una afirmación de un hecho sin más? También podría ser un comentario con el sombrero negro. En general, esperamos que los coches alcancen velocidades superiores a esta. En un sentido específico, si tenemos prisa por llegar a algún sitio, sería una observación con un sombrero negro. No obstante, pueden darse circunstancias en las que el comentario corresponde al sombrero amarillo. Podría tratarse del primer coche de un joven que acaba de estrenar el permiso de conducir. El hecho de que el vehículo circule a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora podría suponer una ventaja ya que se reduce el riesgo de sufrir accidentes graves. El sombrero negro legitima el valor y la importancia de la cautela. Por ejemplo, me parece que esta idea es muy atractiva. Hemos considerado todos los beneficios. No creo que necesitemos el pensamiento del sombrero negro. Necesitamos saber los peligros y las dificultades potenciales. ¿Cuál es el inconveniente? Otro ejemplo. Tenemos que ser conscientes de los posibles peligros para estar atentos. ¿Necesitamos alguna idea del sombrero negro? Estoy a favor de elegir a Peter para ese puesto, pero antes convendría plantear algunas ideas con el sombrero negro. Las ventas han aumentado de manera espectacular después de la campaña publicitaria. Tenemos que ser precavidos en algo. Vamos a exponer algunas ideas con el sombrero negro. A los dos nos gusta mucho esta casa. Esto es pensamiento de sombrero rojo. Vamos a probar un momento con el sombrero negro. El sombrero negro otorga el lugar adecuado al pensamiento cauteloso. Al apoyar y legitimar la precaución, el sombrero negro también indica que se trata de un modo más de pensamiento. Conviene utilizarlo de manera correcta y eficaz para obtener el máximo de beneficio de cualquier sugerencia o idea. Es importante que el sombrero negro se trabaje a fondo. Resulta útil también en la valoración de una idea y en la planificación de una idea. En su papel de valoración, el sombrero negro ayuda a decidir si seguir adelante con una idea o abandonarla. La decisión final se basa en una combinación de sombrero blanco, hechos, amarillo beneficios, negro precaución y rojo intuición y sentimiento. En su papel de planificación, el sombrero negro señala los puntos débiles de una idea para poder funcionar. Parece una idea excelente. Vamos a hacer un gran esfuerzo con el sombrero negro para averiguar los puntos débiles y poder hacerlo con ellos ahora mismo, en la fase de planificación en lugar de descubrirlos más tarde. Hemos decidido esta línea de acción. Tenemos que plantear todos los problemas, obstáculos y dificultades potenciales para poder planificar cómo superarlos. Así que necesitamos al sombrero negro. Capítulo 18. Pensamiento del sombrero negro. Contenido y proceso. ¿Señalar los errores del pensamiento? ¿Cuestionar la fuerza de la evidencia? ¿Es correcta la conclusión? ¿Es la única conclusión posible? Una buena parte de las discusiones tradicionales occidentales consiste en atacar el proceso mismo de la discusión. Si el proceso es incorrecto, la conclusión no puede ser correcta. De hecho, la conclusión puede ser correcta, pero sin haberse demostrado que es así. Dado que el método de los seis sombreros es tan distinto a cualquier discusión, no hay necesidad de discutir el proceso en detalle. No obstante, con el sombrero negro es posible señalar las deficiencias del propio proceso de pensamiento. Por ejemplo, ese comentario tuyo es una asunción, no un hecho. Ejemplo 2. Tu conclusión no guarda relación con lo que nos has estado explicando. Ejemplo 3. Esas cifras no son las que aportaste la última vez. Ejemplo 4. Esa es sólo una explicación posible, pero ni mucho menos la única. El valor del método se vendría abajo si alguien tuviese permiso para interrumpir la reunión en cualquier punto con este tipo de comentarios. Volveríamos a las limitaciones del modo de discusión. Por lo tanto, el pensador debe observar y acumular los principales puntos criticables y plantearlos solo cuando se utiliza el sombrero negro. Con el sombrero blanco, alguien puede plantear un conjunto de cifras de ventas. Uno de los presentes sabe que las cifras son en realidad de hace cinco años. ¿Debería esa persona interrumpir la reunión y señalar el error? Lo mejor sería organizar otro punto de sombrero blanco. Las cifras que he aportado son de hace cinco años. No tenemos datos actualizados. Dado que el método de los disombreros es muy distinto a la discusión, no se aplican las normas que rigen los enfrentamientos. Ya no es cuestión de discutir todos los puntos, sino de llenar el terreno de posibilidades. Si incrementamos las sentencias de cárcel y las penas, reduciremos la delincuencia. Parece una deducción lógica, pero podría no ser válida en la práctica. Si el riesgo de que te detengan es muy bajo o se percibe así, el endurecimiento de las penas podría tener un efecto mínimo. También es posible que la delincuencia se torne más violenta. El criminal podría sentirse inclinado a matar a la víctima para eliminar testigos. Además, las estancias largas en la cárcel podrían convertir a delincuentes casuales en criminales curtidos por la influencia de sus compañeros. Son solo posibilidades. Con demasiada frecuencia las pruebas no son más que falta de imaginación. Si existiesen cifras reales del sombrero blanco para demostrar que el endurecimiento de las penas reduce la delincuencia a largo y a corto plazo, esas cifras serían más valiosas que la deducción aparentemente lógica. Por ejemplo, es probable que aumenten los viajes porque los ingresos de la familia son más altos, los precios de los vuelos están bajando, los viajes están mejor organizados y en muchos casos hay menos niños. Otro ejemplo. Es posible que la gente se aburra de viajar. La tecnología podría proporcionar nuevos modos de ocio en casa. Las enfermedades propias de países lejanos podrían desanimar a los turistas. Estas posibilidades se plantean una junto a la otra como el pensamiento paralelo. El pensamiento paralelo organiza los puntos de vista distintos. La deducción lógica insiste en las certezas. El método de los seis sombreros trata con posibilidades y probabilidades. En el mundo real resulta difícil estar seguro de algo. Las acciones deben basarse en la probabilidad. Ejemplo, en realidad esa es una posibilidad, pero no has demostrado que sea cierta. Existen ocasiones en que las cosas pueden tratarse de un modo lógico y organizado de antemano. El grueso del pensamiento práctico, sin embargo, forma la base de la probabilidad. Aunque resulte muy tentador, el sombrero negro no da permiso para regresar a la discusión. Si se pueden señalar los errores de procedimiento, así como las afirmaciones paralelas que expresan un punto de vista distinto. Al final, debería quedar un mapa claro de los posibles problemas, obstáculos, dificultades y peligros que después se podrían aclarar y elaborar. Con el sombrero verde se intenta superar o afrontar las dificultades sugeridas con el sombrero negro. Para empezar, a las personas nos cuesta no lanzarnos a mostrar nuestro desacuerdo en el momento en que se expone una idea con la que no coincidimos. El que preside la reunión o el facilitador es quien debe mantener la disciplina del sombrero. Pensamiento del sombrero negro, pasado y futuro. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? ¿Coincide con experiencias del pasado? ¿Cuáles son los riesgos? Una función muy importante del sombrero negro es la valoración de los riesgos. Todas las acciones propuestas se van a llevar a cabo en el futuro. Se trata de una diferencia muy importante entre el pensamiento académico y el pensamiento del mundo real. En el pensamiento académico basta con describir, analizar y ofrecer explicaciones, mientras que en el mundo real existe el elemento acción, que en ocasiones dominó operancia. ¿Qué ocurrirá si emprendemos esta acción? ¿Será aceptable? ¿Disponemos de los recursos para llevarla a cabo? ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Cómo reaccionará la competencia? ¿Qué puede ir mal? ¿Cuáles son los problemas potenciales? ¿Continuará siendo rentable? Tenemos que basar las especulaciones sobre el futuro en nuestra propia experiencia y en la de los demás. En épocas de inflación la gente ahorra más. En épocas de inflación la gente ahorra menos. Ambas afirmaciones son correctas. Cuando existe una historia pasada de inflación, la gente ahorra menos porque sabe que el dinero pierde valor. Si no existe tal historia, la gente puede empezar a ahorrar más porque cree que necesita más dinero. En el caso de un nivel elevado de justificación económica, la gente puede optar por pedir préstamos en lugar de ahorrar porque el interés final podría ser negativo. Después de 20 años en el negocio de los cosméticos, quiero decir que según mi experiencia, no puede tener la misma marca para los productos de primera calidad y los económicos no funcionará. En la industria hotelera, el mismo producto básico puede tener marcas diferentes y precios muy distintos y ha dado muy buen resultado. Estos dos puntos de vista se basan en experiencias. Uno se plantearía con el sombrero negro y el otro con el sombrero amarillo. En la práctica, el comentario del sombrero amarillo también podría plantearse con el sombrero negro como un reto a la afirmación de los cosméticos. Eso no es necesariamente cierto porque en la industria hotelera, al mirar hacia el futuro y utilizar las lecciones del pasado, la cuestión es siempre si la elección elegida es relevante. Las circunstancias son las mismas. Esa política de marcas puede ser cierta para los hoteles, donde no se experimenta directamente con dos productos a la vez. En cambio, podría no ser cierta en el caso de unos cereales para el desayuno. Un modo de plantear comentarios con el sombrero negro consisten en pensar así. Veo el peligro de... Veo el peligro de que la competencia iguale nuestros precios más bajos. Veo el peligro de un exceso de producción de leche. Veo el peligro de que una nueva empresa ofrezca seguros más baratos. Veo el peligro de poner un precio demasiado alto a nuestros vinos porque muchos países de todo el mundo producen vinos de excelente calidad. Capítulo 20. Pensamiento del sombrero negro. El problema del abuso. Es fácil ser crítico. Algunas personas disfrutan solo siendo críticas. La necesidad de colaborar. Como ya he indicado, el sombrero negro es un sombrero excelente. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas excelentes, se puede caer en el abuso. La pasta es un alimento excelente, pero si lo tomas todos los días en cada comida, puedes acabar aborreciéndola. Resulta mucho más sencillo ser crítico que constructivo. Es difícil diseñar una silla. Es mucho más fácil criticar una silla. Si la silla es sencilla, las criticas por ser anticuada o aburrida. Si es una pieza elaborada, las criticas por vulgar o pretenciosa. Todo es criticable si se tiene tendencia a ello. Basta con elegir deliberadamente un concepto distinto al que se presenta. Existen personas que basan su autosuficiencia y su autoimagen en su disposición a criticar. En una reunión, la gente quiere implicarse, hacerse ver, participar. Y la forma más sencilla de colaborar es la del sí, pero si un 95% de una idea planteada es excelente, la tendencia lleva a fijarse en ese 5% restante, lo cual resulta útil en la fase de planificación, porque ese fallo se puede corregir. Ya no es tan útil en la fase de valoración, cuando toca reconocer el 95% excelente. El abuso del sombrero negro no es útil. En ocasiones lo provoca su ego. Una persona que es incapaz de realizar otro tipo de comentarios se limita únicamente a las observaciones críticas. En la mayoría de los casos se trata de un hábito. En el hábito de la discusión, si está permitido realizar comentarios negativos en cualquier momento. Cuando las personas se acostumbran al marco de los seis sombreros, prescinden del modo de la cautela permanente. Se desenvuelven bien con el sombrero negro, pero también con el amarillo y el verde. Reciben de buen grado la oportunidad de mostrar sus capacidades en más modos. Resulta importante reconocer la excelencia y la importancia del sombrero negro y evitar así su abuso. Capítulo 21. Resumen del pensamiento del sombrero negro. El pensamiento del sombrero negro se relaciona con la cautela. En un momento u otro tenemos que considerar riesgos, peligros, obstáculos, problemas potenciales e inconvenientes de alguna sugerencia. Sería extremadamente imprudente seguir adelante con cualquier idea que se exponga a menos que se considere a fondo el elemento de la cautela. El sombrero negro ayuda a ser precavido, evitar riesgos y dificultades. Señala las cuestiones a las que hay que prestar atención porque pueden ser delicadas o perjudiciales. El sombrero negro nos dirige a los puntos que necesitan nuestra atención. El sombrero negro se puede utilizar como parte de una valoración. ¿Debemos seguir adelante con esta sugerencia? También se utiliza en el proceso de diseño. ¿Cuáles son los puntos débiles que debemos superar? El sombrero negro trata de plantear los riesgos y los problemas potenciales en el futuro. ¿Qué podría ir mal si ponemos en práctica esta sugerencia? El sombrero negro guarda estrecha relación con la idea de encajar. ¿Encaja esta sugerencia con nuestra experiencia pasada? ¿Con nuestra política y nuestras estrategias? ¿Con nuestra ética y nuestros valores? ¿Con nuestros recursos? ¿Con los hechos conocidos y las experiencias de los otros? Con el sombrero negro nos concentramos directamente en los aspectos relacionados con la cautela, que es la base de la supervivencia, del éxito y de la civilización. El pensamiento del sombrero negro puede señalar errores de procedimiento en el propio pensamiento. Sin embargo, no es una discusión y no debe permitirse que termine en una. El propósito del pensamiento del sombrero negro consiste en situar en el mapa los puntos de cautela. Se puede abusar del pensamiento del sombrero negro si es el único modo de pensamiento. El abuso no disminuye el valor del sombrero negro del mismo modo que conducir un coche de manera peligrosa y temeraria no significa que los coches sean peligrosos. Gracias. 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 Gracias.